Capítulo 3. Inesperadamente, su partida se produjo por la mañana. Nuestro objetivo es ayudar a la gente de los alrededores. No podríamos encontrar a nadie por la noche, aunque hubiera gente por ahí. No es cierto, observó Bernard, que estaba junto a Matías, con su habitual sonsonete. Supongo que unos cientos de soldados ya estaban reunidos ante la puerta. Alrededor de una décima parte eran regulares, y el resto eran voluntarios. Los primeros iban a caballo, mientras que los segundos se agrupaban en otros tantos carros. Matías y los demás iban en los carromatos. Matías compartía uno con Bernard y Nicky, mientras que Klaus y Jared iban en otro. Al mando del vehículo de Matías había un soldado de mediana edad vestido descuidadamente, cuya piel se había mantenido flexible de algún modo. Llevaba un rato bostezando y parecía medio dormido. A pesar de ello, iba equipado con un equipo de maniobra vertical, con lanzadardos y fundas para sus espadas colgadas a ambos lados de la cintura. Matías no pudo evitar preguntarse si el hombre realmente dominaba su uso. Tuviste suerte. Que ese hombre te dejara ocupar su lugar tan rápido. H.M., sí. La respuesta de Matías a Nicky, que estaba sentada frente a él, acabó sonando a medias porque, al final, no habían necesitado sobornar a ninguno de los soldados encargados de inscribir a los voluntarios. Habían metido a Matías de la siguiente manera. Primero hablaron con un voluntario cualquiera y le pagaron una cantidad por adelantado. Después, antes de marcharse, le pagaron el resto a cambio de su equipo y su placa. Por último, le vieron desaparecer por una callejuela. Había poco riesgo de ser rechazado, ya que los voluntarios lo eran sobre todo por el dinero. Durante la evacuación de Quinta, muchos de ellos habían visto a los titanes. Algunos se lo pensaron mejor y abandonaron la campaña incluso antes de cruzar las puertas. Si hubiera sabido que sería tan fácil, me las habría arreglado solo, se quejó Matías. Al oírlo, Bernard sacudió la cabeza con desesperación. ¡Qué locura! Acercó incómodamente la cabeza y continuó en un susurro. ¿Cómo habrías llegado a Quinta, si hubieras estado solo? No tienes caballo y careces de astucia para robar uno a los soldados. Incluso suponiendo que te escaparas, no serías más que comida. Sí, tal vez, concedió Matías el punto. Además, no sé montar. Puedes usar un arma, ¿verdad? Nicky preguntó. Un poco. Mi padre me enseñó cómo. Una decisión muy acertada. Bernard se echó hacia atrás, su voz ya no era tan baja. Los ricos suelen ganarse la antipatía de los pobres. Y tienes muchas posibilidades de que te roben. Un arma es necesaria para tu propia protección. Pero seguro que estos no sirven contra los titanes. Matías echó un vistazo a su arma asignada. El arma tenía dos cañones uno al lado del otro. Su diseño permitía disparar un par de veces seguidas. Tu locura no tiene límites, se lamentó Bernard con otro extravagante movimiento de cabeza. Tu arma dispara perdigones. Es cierto que no sirve de nada contra una clase de 10 metros, pero es perfectamente útil para cegar a una clase de 5 metros. Las armas son para algo más que matar al enemigo. ¿En serio? Matías no había visto a ningún titán durante su evacuación de Quinta. Su grupo se había marchado mucho antes de su llegada. Solo había visto un titán en persona una vez. Hacía unos años, una conexión de su padre le había permitido visitar la cima del Muro María. Desde allí, había contemplado el mundo más allá. Había divisado un solitario de clase 7 metros, apenas visible en la distancia, pero incluso entonces había sido un shock considerable. Durante un tiempo, al recordar la imagen por la noche, no pudo conciliar el sueño. Usa tu imaginación. Bernard estaba animado. La idea de aventurarse más allá del Muro no parecía preocuparle lo más mínimo. Lo mismo parecía ocurrirle a Nicky, así como a Jared y Klaus. Su actitud despreocupada destacaba entre los voluntarios, todos ellos con expresiones tensas. No era de extrañar que muchos se retiraran de la campaña. No iremos hoy, entonces. A Quinta. El distrito tiene el Muro, dijo Bernard. Han juzgado que Quinta puede valerse por sí misma durante un tiempo. Nuestro primer deber es reconocer el terreno entre Wallrose y Wallmaría y salvar a cualquiera que aún viva allí. El juicio en sí es sólido. Supongo que tiene sentido. Era como Matías había oído el día anterior. El gobierno real no mostraba ninguna preocupación por la gente atrapada en Quinta. Su principal prioridad era recuperar Sigan Sina. Y sin embargo, estás impaciente por reencontrarte con tu amiga. Ahí es donde entramos en la ecuación. Oye, se está abriendo, indicó Nicky, con un rebote en la voz. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta. Las grandes cadenas comenzaron a rodar, abriendo los portales reforzados con hierro. La luz comenzó a filtrarse por el interior del pasadizo en forma de cueva. Se formó un revuelo entre los voluntarios y muchos se taparon la boca con la mano, como si quisieran contener las ganas de vomitar. Algunos estaban pálidos y temblorosos, mientras otros suplicaban a las tropas regulares que volvieran a cerrar la puerta. Sin duda, los recuerdos del ataque de los titanes empezaban a resurgir. Al frente de la multitud, el oficial al mando de la operación de rescate parece pronunciar un discurso. Poco después, un grito de guerra resonó en el aire. Bernard anunció alegremente, nos vamos. La carreta se tambaleó hacia delante con un sobresalto, en. Matías estuvo a punto de caerse. Apretó los dientes y se agarró desesperadamente al borde del vehículo. El movimiento hacia arriba y hacia abajo era peor de lo que esperaba. Tuvo que tener cuidado para no morderse la lengua. «Brindo por hacerme rica», dijo Nicky, sonando indiferente mientras se sentaba enfrente jugueteando con su rifle. Después de un par de horas de carretera, nos dejó a la vista el primer pueblo. Se construyó en torno a un puente que cruzaba el río. Relativamente grande, había actuado como nudo de comunicaciones debido a su posición en la intersección de dos rutas principales. Las casas de madera se alineaban en la calle principal, mientras que los tejados de paja de varias estructuras de una sola planta salpicaban las praderas y colinas cercanas. No parecía haber titanes en la zona. Matías tuvo que preguntarse si habían llegado a través de Sigan Sina menos de los que temían en un principio. Su optimismo duró muy poco. ¿Pero qué? Cuanto más se acercaban, más apestaba el aire con olor a descomposición, mezclado con el de los excrementos y un acento acre que recordaba al vinagre. Muy pronto, el origen se hizo evidente. Los cadáveres de los aldeanos yacían esparcidos por la carretera principal y los campos cercanos. Ninguno conservaba su forma original. Todos tenían los miembros amputados. Sus huesos y vísceras, al descubierto. Todos estaban cubiertos de mucosidad translúcida. Titán escupe, fue todo lo que dijo Bernard. Los titanes se atiborraban de gente. Sin embargo, esta acción no tenía ninguna relación con el sustento. Masticaban carne y huesos y luego los escupían. Ni siquiera ahora se sabe cómo mantenían sus enormes estructuras en. La marcha de la fuerza de rescate se detuvo ante el umbral del pueblo. Avanzar más significaría aplastar los cadáveres bajo el caballo y el carro. El oficial al mando parecía tener reparos en hacerlo. «Sigue adelante», murmuró Klaus. Su carromato y el de Jared se habían detenido justo delante del de Matías y los demás. «Dan ganas de gar», dijo Nicky, usando un paño para taparse la nariz y la boca. Aparentemente decidido, el oficial al mando emitió sus órdenes. «¿Continúen hacia adelante?» «Todas las unidades, quiero registros exhaustivos de cada edificio. Busquen sobrevivientes». Los vagones empezaron a desplazarse hacia adelante. Las ruedas trepaban sobre los cadáveres y el peso los aplastaba con fuertes crujidos. La sensación subió por el suelo hasta donde estaba sentado Matías. Como había dicho Nicky, fue suficiente para provocarle arcadas. Bernard le dio una palmada en la espalda. «Un poco de fortaleza, hijo». El impacto hizo que Matías tuviera ganas de vomitar las tripas. Aquí y allá, los soldados detenían sus caballos. Los voluntarios bajan de los carros para registrar los edificios. Alguien chilló tras dar un paso en falso y caer sobre uno de los cadáveres. La mayoría de los regulares permanecieron a caballo. Sin duda, para mantenerse alerta y poner en marcha los carros en caso de que algo saliera mal. Pero los carros estaban demasiado apretados para eso. Si intentaban huir, chocarían unos contra otros. Deberíamos intentar buscar en otro sitio. Bernard, tal vez preocupado por esto, llamó al soldado a cargo de su carro. El soldado de mediana edad con piel flexible le lanzó una mirada sospechosa. «G. Los edificios están amontonados aquí. Los titanes habrían atacado primero esta zona». Bernard señaló con la barbilla uno de los caminos laterales. «Estamos aquí para encontrar supervivientes. Creo que podríamos hacer lo mejor por allí. La casa en la cima de esa colina. Parece que podría haber gente dentro de esa». El soldado contempló la estructura. Tanto si había supervivientes como si no, había muchos menos cuerpos en el suelo. «El olor también sería mejor». Asintió, frunciendo el ceño. «Sí, de acuerdo. Podemos ir allí». «¿Pero no está solo?», Bernard dijo, mirando el carro por delante. Jared parecía estar haciéndole una observación al soldado de su propio vagón. Parecía que el viejo había comprendido la intención de Bernard y le estaba sugiriendo lo mismo. Los dos soldados intercambian miradas y asienten al unísono. «¿Podemos ir los dos?», dijo el soldado de piel flexible. Tiró de las riendas y dio la vuelta al caballo. Pisoteando y pasando por encima de cadáveres, los dos carromatos avanzaron por delante de las hileras de edificios y colina arriba. Finalmente se detuvieron en la casa, que consistía en un edificio principal, una estructura similar a un granero y un retrete. Como era de esperar, no había cadáveres en la zona. El horrible hedor también había desaparecido en su mayor parte. «¿Ve a echar un vistazo?». Instados por el soldado, Matías y compañía bajaron de sus carromatos. Era humillante dejarse mangonear por un gruñón de bajo rango, pero Matías supuso que éste, si es que había alguno, era el momento de un poco de fortaleza. Bajo sus pies sintió la tierra y la hierba. «¿A cómo tenemos que sufrir los subalternos?», dijo Bernard, alegre y sin el menor gesto de disgusto. Juntos, los cinco se dirigieron hacia la casa. «Deberíamos separarnos para la búsqueda». Siguiendo las instrucciones de Bernard, Matías y Nicky entraron en lo que parecía ser el edificio principal. El aire desprendía olor a polvo. «¿Hola?». «Hemos venido a ayudar». «Hay supervivientes», aventuró Matías, pero no hubo respuesta. No había nada que sugiriera que el lugar estaba habitado. Se mantuvo alerta mientras exploraba, pero tanto la habitación como la cocina estaban vacías. Los propietarios habían huido o habían sido capturados por los titanes. «¿Cuándo vamos a separarnos?». Matías se dirigió a la espalda de Nicky. No tenían tiempo para hacer una búsqueda seria de supervivientes. Necesitaban alejarse de la fuerza de rescate tan pronto como fuera posible, para apresurarse hacia Quinta. Nicky respondió por encima del hombro, «Nada bueno sale de ser impaciente». «¿Pero estoy impaciente?». Bernard cumplirá su palabra. «Primero, tenemos trabajo que hacer». Examinaba las estanterías, el interior de las ollas. «Ah, ya veo». Nunca habían tenido intención de buscar supervivientes, sino solo de hacerse con las provisiones que los residentes hubieran dejado atrás. En un lugar así seguro que había todo tipo de embutidos, quesos, aceites y alcohol para el hallazgo. Matías sintió una repentina oleada de ansiedad. ¿Podía realmente confiar en aquel grupo? «Todos, por aquí», se oyó un grito desde fuera. «Era Jared». Nicky sacó la cabeza de una papelera y se asomó a la ventana. «¿Ha llamado alguien?». «Creo que sí». Aunque no sonaba particularmente urgente. «Bien. Vamos a ver». Salieron del edificio principal. La voz parecía provenir de algún lugar del interior del granero. El soldado de piel flexible había desmontado y también se dirigía a investigar. Matías y Nicky se unieron a él, dando un rodeo, y entraron. ¡Guau! Pudieron verlo inmediatamente. El lugar era un establo. Atadas dentro de un espacio cerrado había dos vacas, imponentemente grandes. Los comederos y bebederos estaban vacíos, lo que indicaba que hacía tiempo que no les daban de comer. El aire estaba putrefacto. Una montaña de excrementos se había amontonado bajo los dos animales. Matías tuvo que mirar hacia otro lado. Jared y Bernard estaban en de pie, uno junto al otro, pegados al recinto. Parecían hechizados por los animales, aparentemente inconscientes del olor ofensivo. Esto, es un hallazgo asombroso, respiró el soldado de piel flexible, con los ojos muy abiertos. Nicky tragó saliva. Suficiente para, ¿cuántas comidas? Solo entonces comprendió Matías. Las vacas eran, en efecto, una pequeña fortuna. Podían comerse, o incluso ordeñarse. ¿Crees que podríamos transportarlos? Preguntó el soldado a nadie en particular. Piénsalo, señaló Bernard con calma. Son demasiado grandes. Los vagones no los aguantarían, y aunque pudieran, seríamos demasiado lentos para dejar atrás a cualquier titán que pudiera aparecer. Podríamos dejarlos ir, si eso ocurriera. ¿Y cuántos segundos perderías haciendo eso? ¿Cuántas decenas de segundos? Si una clase de siete metros da un paso por cada segundo, ¿cuánto nos ganaría en, digamos, cinco segundos? Maldita sea, maldijo el soldado, irritado. Su mano se tensó sobre la empuñadura de una de las espadas que llevaba en la cintura. ¿Sería más ligero si las descuartizáramos, dijo Jared, extendiendo una mano a través del recinto para acariciar a una de las vacas en la cabeza? ¿Masacrarlos? Matías se hizo eco. Todos miraban fijamente a Jared. El gigantesco anciano simplemente se encogió de hombros. Solía estar en el negocio. Claro que si hacemos eso no podríamos ordeñarlos y todo eso. Pero si nos quedamos con la carne y la piel, y nos deshacemos de todo lo demás. Eso lo haría algo más ligero. Bernard se lo pensó, pasándose la mano por la barbilla. Nicky interrumpió. No te llevarías siglos. Dos horas serían suficientes. Bernard te narcó una ceja. Dos horas por vaca, querrá decir. Podría enseñarle cómo hacerlo, jefe, dijo Jared con naturalidad. No habría ningún problema si te pusieras a mi lado y siguieras mis pasos. Hay un poco de maña, seguro, pero lo harías bien. Después de todo, eres un maestro cuando se trata de desollar carne, recordó el anciano con una risita. Matías recordó que Bernard había estado en la brigada de la policía militar. El hombre estaba acostumbrado a las espadas especiales y sabía todo lo que había que saber sobre su manejo para luchar contra los titanes. Al parecer, la única forma de matar a uno era rebanarle un trozo vertical de carne de la nuca. Si Bernard presumía de tales conocimientos, entonces quizá, al menos comparado con un aficionado como Matías, descuartizar una vaca era para él una tarea fácil. Ya veo bien pensado. Le parecería bien que lo hiciéramos. Bernard lo consultó con el soldado. Carnicería del ganado, eh. Primero tendremos que sacarlos fuera. Es difícil moverse aquí dentro, y el hedor no tendrá a dónde ir, dijo Jared. Llevarlos fuera. Matías se encontró preguntando. Por supuesto. Jared ya estaba abriendo la puerta para el espacio cerrado. ¿Ves esa cuerda? Tráela por aquí. Nunca se sabe cuándo pueden empezar a forcejear. Pásala alrededor del cuello, así... Todos siguieron las instrucciones del antiguo carnicero y sacaron la primera vaca del establo. Klaus, que había estado fuera investigando el retrete, se reunió con ellos a mitad de camino. Incluso él se quedó boquiabierto al oír su plan. La vaca se limitó a avanzar, moviendo la cabeza como si le hiciera cosquillas la luz del sol. Soplaba por la nariz. Pensar en mí ayudando a transportar carne de vaca. Hasta el día anterior, Matías había pasado su tiempo en la casa de los Cramer, y ahora, en un rincón de un pueblo atestado de cadáveres, estaba espantando una vaca cubierta de excrementos con una banda de antiguos forajidos. Incluso hace una semana, nunca se habría imaginado haciendo algo así. Un poco de fortaleza, se repetía a sí mismo. Rodearon a la vaca fuera del establo. Solo el segundo militar permaneció alejado del grupo. Al parecer estaba vigilando los carros. Bien. Ahora manténlo firme, a ambos lados. No tan fuerte. Bien. Alguien me pasa una pistola. Con los ojos fijos en los de la vaca, Jared giró la mano derecha para que la palma mirara hacia arriba. Esto está bien. Matías se apresuró a extender su arma. Jared le echó un vistazo rápido y sacudió la cabeza. Mejor que no usemos perdigones. Toma esto. Nicky sacó su rifle del cinturón de cuero que llevaba a la espalda y se lo tendió al gigantesco anciano. Perfecto. Jared cogió el arma y la mantuvo preparada, colocando la boca del cañón sobre la mitad de la frente del animal. ¡Qué maravilloso! Ser bendecido con amigos de tanto talento. Bernard hizo un gesto hacia Jared como si le presentara a un público invisible. Los demás observaban con la respiración contenida. La vaca se pasó la lengua por la boca sin darse cuenta de su inminente muerte. Todos los ojos estaban fijos en ella. ¡Tantos ojos! De repente, Matías tuvo la sensación de que algo iba mal en... Levantó la vista. Casi se le para el corazón. Todos habían estado en peligro de perder la vida ante la vaca. Un enorme rostro humano, más grande que el animal, asomó por encima del tejado del edificio principal. Un titán. La criatura, con cara de niño, tenía ambas manos aferradas al techo. Solo se dejaba ver de nariz para arriba y observaba a Matías y a los demás con un brillo casi perversamente. ¡Alegre en los ojos! ¡Arriba! ¡Todo el mundo! ¡Titán! Matías gritó con toda su voz. El grupo levantó la vista al unísono. ¿Cuándo? Incluso Nicky se había puesto pálida. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Los dientes de Klaus se apretaron con fuerza. Jared levantó el cañón del rifle. ¡Está muerto! ¡No dispare! Bernard ordenó, por alguna razón detener al hombre. ¡Jefe! ¿Qué creéis que estáis haciendo? ¡Date prisa y dispara! Ordenó el soldado, sin sangre en la cara. Moviéndose como un gato, sus pasos totalmente silenciosos, Bernard se cerró sobre él. Perdóname, dijo, abrazando al soldado de piel flexible. La confusión se extendió por el rostro del soldado. ¿Qué estás? Bernard desenvainó una espada de la cintura del hombre. ¡Hijo de! Antes de que se pronunciara otra palabra, Bernard se apartó del soldado. Con el mismo movimiento, blandió con elegancia la espada hacia arriba. Como si fuera una suave caricia. Eso fue todo lo que necesitó para que la sangre brotara del cuello del soldado. El hombre acuchillado miraba horrorizado. Una de sus manos se dirigió hacia su garganta, pero su brazo perdió fuerza y cayó inerte antes de llegar a la mitad. Todo su cuerpo empezó a inclinarse hacia delante. Para entonces, Bernard ya se había hecho a un lado. La sangre salpicó el aire, manchando la tierra, pero el verdugo no tenía ni una gota encima. Matías no podía respirar. Estaban pasando demasiadas cosas que no podía procesar. Había visto a un titán. Por primera vez en su vida, había visto a un titán de cerca. Luego habían asesinado a un hombre delante de él. ¿Por qué, por qué? Su voz por fin logró atravesar su garganta. Los disparos habrían hecho demasiado ruido. Así que le detuve, respondió Bernard, encogiéndose de hombros. Eso no es lo que yo. Eso no es. Esta es la oportunidad que hemos estado esperando. Creo que la fuerza principal aún no se ha dado cuenta del titán. ¿Por qué no aprovechar esta ventana para tomar los caballos? Pero. Solo matar. Matías se estremeció. Ese hombre es un forajido despiadado. Por fin lo comprendió con una claridad visceral. Tanteó junto a su muslo. Su escopeta estaba allí, colgada del cinturón de cuero. Sus dedos encontraron la empuñadura, pero no pudo reunir la fuerza suficiente para soltarla. Ahora nos dirigimos a Quinta. Todos, a trabajar. A la señal de Bernard, el resto de los forajidos volvieron en sí, tragando saliva, y se pusieron en acción sin mediar palabra. El sonido de la respiración descendió desde arriba, inusualmente lento. Correcto. ¿El titán? La expresión del rostro de la criatura no había cambiado. Avanzaba hacia delante con la misma mirada antinaturalmente brillante. Había visto a Matías y a los demás y ya se estaba preparando para atacar. Klaus chasqueó la lengua. Junto con Nicky y Jared, corrió dando tumbos hacia el edificio principal de ¿Van a robar el vagón? Una figura saltó para interceptar al trío. Rápido. El otro soldado se había percatado de la presencia del titán y se había acercado por el lateral del edificio. Al momento siguiente, se dio cuenta de que su colega estaba muerto. ¿Qué, qué ha pasado? Esto. La mano de Bernard bajó hasta la cintura del soldado muerto. Ejercitó los dedos, despreocupadamente al parecer, como si estuviera tocando un instrumento. Al ver esto, Jared y los demás se apartaron del camino. Una línea salió disparada al aire desde la cintura del soldado fallecido. A Matías le pareció un rayo. Pero no, no era eso, era un ancla, en un cable, del equipo de maniobra vertical. Se oyó un aullido. El soldado, ileso hasta hace un momento, se llevó las manos al pecho. El ancla incrustada en su carne asomaba entre sus dedos. Se tambaleó, se desplomó hacia delante e inmediatamente empezó a convulsionarse en el suelo. El cable tenso se aflojó en una curva perezosa. Ya está. Ahora podéis ser amigos, dijo Bernard, alternando las miradas entre los dos habituales. Un único cable los unió. El otro trío ya estaba más allá del edificio y fuera de la vista. Sus movimientos habían sido tan uniformes como los de un solo organismo. No hay tiempo para soñar despierto, Matías. Tu preciado amigo te espera. No querrás que te devoren en mitad de tu búsqueda. Con el soldado empapado en sangre todavía en su abrazo, Bernard hizo un gesto con los ojos hacia arriba. Matías se dio la vuelta. El titán se había subido al tejado del edificio sin que Matías se diera cuenta. Se arrastraba a cuatro patas por en su dirección. La expresión de su cara seguía siendo la de un niño que ha encontrado un juguete con el que jugar. La vaca bramó sin sentido y empezó a retroceder. Ahora, para el otro. Una vez más, Bernard tanteó la cintura del soldado muerto. Un segundo cable salió disparado hacia el cielo y se elevó hasta perforar el ojo del titán, del tamaño de una cabeza humana. El enorme globo ocular estalló con un chasquido húmedo, y el vapor salió en forma de embudo para ocultar la cavidad. El titán pasó un dedo perezoso por la cuenca arruinada y volvió a bajar la mano para examinarla. Excelente. No ha perdido la destreza, cantó Bernard sus propios elogios. Matías era incapaz de moverse, era como si se hubiera quedado clavado en el sitio. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaba empapado de sudor. Pero frío. No pudo evitar temblar. «Contrólate», amonestó Bernard, bajando en silencio al soldado muerto al suelo. Agachado, dedicó un instante a recoger los cables que había disparado y se apropió rápidamente del equipo de maniobra vertical. Volvió a ponerse en pie y se dirigió hacia Matías. Bernard le cogió por el cuello y tiró. Matías estaba aterrorizado. No pudo hacer nada para resistirse. Bernard lo arrastró con facilidad. El titán seguía moviéndose en el ángulo de visión de Matías, levantando su cuerpo desnudo y rechoncho sobre el tejado de los establos. Era grande. Tal vez una clase de siete metros. Las nubes de vapor que rodeaban su ojo izquierdo empezaban a despejarse, y un ojo grande, redondo y brillante emergió de nuevo de debajo. El enorme cuerpo de la criatura empezó a deslizarse por el tejado. Se estrelló de bruces contra el suelo. Como el soldado muerto. El titán giró los brazos y levantó la cara cubierta de suciedad. No parecía sufrir. Su expresión era tan jubilosa como antes. Los músculos de sus enormes hombros se tensaron. Siguió hacia ellos usando solo los brazos, moviéndose como una salamanquesa en una pared. No es un espectáculo bonito, espetó Bernard. Siguió arrastrando a Matías sin descanso, y doblaron la esquina del edificio. Justo cuando el ex soldado murmuró, siento haberles hecho esperar, apareció ante ellos uno de los vagones, que sobrepasó cinco metros antes de detenerse. Jared llevaba las riendas. Klaus controlaba el segundo vagón, un poco más atrás, y Nicky se subía a heladuras penasen. Jared parpadeó varias veces al ver al titán que les perseguía. El primero que veo en mucho tiempo. Tengo que admitir que tienen impacto. Incluso a él le temblaba la voz. Arrojando el equipo de maniobra vertical y luego a Matías al vagón, Bernard reprendió, puede que no peses mucho, pero yo no diría que eres ligero como una pluma. Matías sintió un agudo pinchazo de dolor al caer al suelo, pero eso también le pareció algo que ocurría en algún mundo lejano. El carro se inclinó cuando Bernard subió a su lado. Después de eso, se cruzaron con titanes un total de cuatro veces más. El primer encuentro fue con un par de ejemplares de siete metros que estaban lo suficientemente lejos como para no notarlos. El segundo encuentro fue lo bastante cercano como para que Matías llegara sudando frío. Acababan de entrar en un tramo boscoso del camino cuando un solo clase cinco metros apareció de detrás de uno, de los altos árboles. Corrió junto a ellos, estirándose, pero acabó estrellándose de cabeza contra otro de los grandes árboles. Cayó y desapareció detrás de ellos. El tercer encuentro fue también con un único titán. A este solo lo vislumbraron más allá de una cresta. Al principio ni siquiera lo habían reconocido como un titán. Al llegar a la cima de una colina, descubrieron a cuatro titanes debajo de ellos en su cuarto encuentro. Al levantar la vista y fijarse en el grupo al mismo tiempo, las criaturas empezaron a perseguirlos, casi como si estuvieran compitiendo entre sí. Los humanos los eludieron azotando a sus caballos. Ahora estaban en otro bosque, dejando descansar a los animales. El sol ya estaba bajo en el cielo. El follaje de muchas capas enmascaraba la luz, por lo que el resplandor rojizo apenas llegaba al suelo. —Tres horas de aquí a quinta —preguntó Yareta Bernard. Ambos habían desembarcado y estaban de pie, uno junto al otro, estirándose. Bernard se volvió hacia los vagones. —Están casi vacíos. —Deberíamos ir un poco más rápido. —No mucho después del anochecer, entonces. —Esto está muy rico. Sentada bajo uno de los altos árboles y sin prestar atención al intercambio, Nicky engullía bocado tras bocado de la carne ahumada que habían cogido de la granja ese mismo día. Klaus también estaba contra un árbol, cuidando su arma. —A todos os pasa algo, no pudo evitar acusar Matías. —¿Cómo podéis actuar tan tranquilos? —¿Cómo si todo fuera normal? Dos soldados habían muerto, ambos asesinados por Bernard, uno con una cuchilla, el otro con un ancla disparada desde el equipo de maniobra vertical. —Esos hombres. —No habían hecho nada malo. —¿Te refieres a los soldados? —preguntó Bernard, ajustando la posición del mismo equipo del que se había apropiado. —Claro. —No habían hecho nada malo en… pero tuvieron mala suerte. —Concretamente, el problema era que estaban allí, explicó Jared, poniéndose una mano en la cintura y girándose hacia un lado. —¿Qué estás diciendo? —No puedes justificarlo así. —No era necesario. —Hm, me pregunto si será así. Bernard se acercó pisando las hojas caídas y la maleza. —¿Cómo puedes estar tan seguro? —¿Tenías otra idea, hein? —¿Podrías, en el calor del momento, haberme ofrecido una alternativa mejor? —Me encantaría que me dijeras cuál. —O mejor dicho, me habría encantado que me lo dijeras. —Si lo hubieras hecho, podría haber superado todo aquello sin asesinar a nadie. —Y bien. —Ahora que lo pones así. —No, no puedo ofrecer ninguna alternativa. —Puede que no, pero no tenía por qué ser en ese momento. —Si hubieras esperado solo un poco más, podríamos habernos ido sin que nadie muriera. —Sí, si pudiéramos pasarnos días dándole vueltas, dijo Nicky, chupando un hueso de la carne ahumada. —¿Bernard hizo un gesto dramático con la cabeza? —Dice la verdad. —¿Quién sabe si habríamos tenido otra oportunidad? —Actuando inmediatamente, nos garantizaba un medio de escapar. —Por eso tomé la decisión. —Quieto. —Sacrificar a los dos soldados fue simplemente parte de esa decisión. —Usted lo desaprueba. —Bernard arqueó las cejas. —Pero supongamos que los dejara en paz. —Eso es una imprudencia, dijo Jared. —No podríamos haber tomado los vagones, y habrían pedido refuerzos. —¿Qué podría ser peor? —Pero supongamos que los dejo inconscientes lo que por cierto requiere una técnica más avanzada y es mucho más difícil que matarlos, incluso para mí. —En cualquier caso, supongamos que los dejo inconscientes en el suelo. —Champ-champ, munch-munch, lo mismo, completó Nicky. Su increíble apetito parecía no tener límites, casi se había terminado su trozo de carne ahumada, originalmente del tamaño de una pata de cerdo. —¿Bernard volvió a sentir con la cabeza? —Excelentemente dicho. Sea cual sea el caso, los soldados habrían acabado como alimento de los titanes. Mejor estar muerto, entonces, que ser comido vivo. Era una consideración, además de una forma de asumir la responsabilidad. No solo se los comieron, se los comieron por mi culpa. Llámalo ritual para asegurarme de que era plenamente consciente de mi culpabilidad. —Pero. —Hipócrita, espetó Klaus, con los ojos aún clavados en su arma de fuego. —Somos unos desvergonzados. No recuerdo que lo hayamos ocultado nunca. Sabías muy bien el tipo de gente que éramos cuando nos pediste ayuda. —Pero nunca pensé que fueras tan. Solo viste lo que querías. —Aquí estamos más allá del muro, señaló Bernard con un deje de tristeza. —Ya no se aplican las reglas del interior. —Quizá te falte valor. —Klaus levantó la vista, con ojos fríos y penetrantes. —El valor. —Para sobrevivir más allá del muro, para dar la espalda al gobierno real, para renunciar a toda dependencia de su padre, y confiar en cambio en su propio ingenio y a Gallas para ayudar a Rita. —Tal vez era cierto que le faltaba valor. —Tal vez había sido ingenuo. La escena de antes se repitió en su mente. El modo en que Bernard había matado a los dos soldados y disparado el ancla contra el Titán. La expresión de su rostro, ajeno a los acontecimientos. —¿Era esa? ¿Era la mirada de alguien que se había atrevido? ¿Así tenía que ser Matías? —De todos modos, no hace falta que estemos tan serios, dijo Bernard, intentando levantar el ánimo. —Deberíamos ponernos en marcha. —Creo que esto debería ayudarnos a pasar el muro. Se dio una palmada en la espalda con el equipo de maniobra vertical. —Estoy a favor de escenificar una entrada gloriosa, pero apuesto a que será más seguro colarse. —Además, no tenemos ni idea de cómo es por dentro, coincidió Jared. —Precisamente. Una vez que estemos dentro, podemos dirigirnos directamente al tesoro. —¿Sabes lo que significará si has estado mintiendo? Klaus apretó la empuñadura de su pistola y rodeó el gatillo con un dedo. —Por supuesto. Nuestro acuerdo expira en el momento en que confirmemos que la horda existe. —Después de eso, eres libre de ir tras tu amada o de suicidarte lo que te plazca. —Tampoco asumimos ninguna responsabilidad por tus medios de escape. —Lo que significa que depende de ti encontrar el camino de vuelta a través de la pared. Matías respondió con un resuelto asentimiento a la aclaración de Jared sobre las condiciones de Bernard. Lo único que deseaba era separarse cuanto antes de aquella gente. Sentada en una sala del ayuntamiento del distrito, Rita mediaba en disputas ciudadanas, una tarea a la que no estaba acostumbrada. Este tipo de trabajo solía estar reservado al personal del gobierno real, pero como habían desaparecido sin dejar a nadie atrás, no tenía otra opción. La habitación era innecesariamente grande. El aire cálido entraba por a través de las ventanas abiertas junto con la tenue luz del sol de la tarde. Al otro lado del escritorio había dos mujeres de mediana edad enzarzadas en una pelea a gritos. Una de ellas era anormalmente delgada, con un pecho exageradamente grande, y de algún modo trajo a la mente de Rita las palabras figura vulgar. La otra era bajita y regordeta, con un pelo largo espantosamente grasiento. Aunque las dos no se parecían en nada, aparentemente eran hermanas. La hermana mayor, regordeta, lanzó un escupitajo al aire mientras lanzaba otra ofensiva. Te digo que perdiste todo derecho de propiedad en el momento en que te fuiste de la ciudad. Abandonaste la casa. Debería ser natural que yo la herede ahora. Tú te fuiste primero. No seas ridículo. Deberías oírte. Te levantaste y nos dejaste atrás, en la primera oportunidad que tuviste. Es no como si te estuviera dejando. Pero lo hiciste. No nos perdonaste ni un solo pensamiento. Nos dejaste tirados. Estaba pensando en ti. Papá dijo que teníamos que irnos, eso es todo. UG, seguro. Es verdad. Cuidé de él. Me quedé con él hasta el final, incluso tuve que ver lo que hice. ¿Cómo sé que no es otra mentira? Por lo que sé, podrías haber sacrificado su vida para salvar la tuya. Dejarlo morir. Lo hiciste. ¿Por qué, tú? Ejem. Disculpen, señoras. Después de haber escuchado hasta ahora, Rita vio que tenía que interceder. Amanda estaba a su lado anotando todo lo que se decía, pero eso era todo lo que haría para ayudar. Había estado con los ojos bajos y actuando como si todo aquello no tuviera nada que ver con ella. Rita se aclaró la garganta y luego se dirigió a las dos hermanas. Vale, a ver si lo entiendo. Tú, la hermana menor, vivías con tu padre. Tú, la hermana mayor, te habías casado y te habías ido de casa. Cuando empezó la evacuación, tú, la menor, te fuiste de quinta con tu padre. ¿Es correcto hasta ahora? Sí, dejándonos atrás, siseó la hermana mayor, bajita y regordeta. Al decir nosotros, Rita supuso que la mujer se refería a sí misma, a su marido y a sus hijos. La delgada hermana menor giró la cabeza y empezó a replicar. ¿No te acabo de decir que eso no fue lo que pasó? ¿Qué otra cosa podíamos haber hecho? ¿Hacer el viaje a tu casa? ¿En medio de todo aquel caos? Nuestra casa era un desastre. No me sorprende, la forma en que trataste de agarrar cualquier cosa remotamente valiosa. Eso era de papá. Por favor. Si pudieras tratar de mantener la calma. Durante la evacuación, tú y tu padre fueron atacados por titanes. Sí, pero volví. Nuestra carreta fue destruida, lo perdí todo. Y papá fue asesinado. Así fue. Su padre había sido atacado por un titán. Sin duda, se lo había comido vivo. Aunque la hermana menor superviviente no había entrado en detalles, debió de presenciarlo todo en... Un soldado de la guarnición la había rescatado y apenas había conseguido volver a Quinta con vida. No habría sido sorprendente que estuviera en estado de shock. En cambio, estaba enzarzada en una feroz batalla con su hermana mayor, que se había quedado en Quinta, por la propiedad de las pertenencias de su padre que aún quedaban en casa. ¡Qué codicia! ¡Qué espíritu! Rita se sintió repelida e impresionada a partes iguales. Sin embargo, parecía que la situación no estaba tan clara. A la joven y delgada mujer se le llenaron los ojos de lágrimas y se le arrugó la cara. Gritó con todas sus fuerzas, después de lo que he tenido que pasar. Quedarme sin nada. ¿Cómo, cómo, cómo puede alguien esperar que yo acepte eso? La mujer, esencialmente, quería una compensación, algún beneficio material que diera sentido al horror y la desesperación que había tenido que experimentar en. O tal vez, para llenar el vacío que se había hecho en su corazón. Al parecer, había sido soltera toda su vida. Habiéndose dedicado a su padre, tal vez nunca había poseído nada de valor que pudiera decir que era verdaderamente suyo. Sin embargo, ese no era el problema para la hermana mayor. Entonces, tal vez no deberías haber huido. Podrías haber dejado ir a papá y quedarte sola. ¿De verdad crees que podría hacer algo así? No digas que no habría sido si hubieras tenido la oportunidad. Nos habrías dejado morir a los dos. ¿Qué clase de acusación inventada es esa? La cabeza de Rita latía con fuerza. Deseaba de todo corazón mantenerse al margen. ¿Qué decía la ley sobre todo esto? Había hecho que el aprendiz Duccio registrara el edificio en, pero no había encontrado nada relevante. Por supuesto, aunque hubiera encontrado algo, Rita no confiaba en su propia capacidad para comprender el contenido. No estoy hecha para esto, murmuró en voz baja y suspiró. Trabajo físico que podía manejar. ¿Qué fácil sería para ella si esto fuera como reprimir a una multitud amotinada? Su trabajo en los últimos días no había sido nada de eso. Ha estado sometida a petición tras petición, no hay suficientes médicos. No hay suficientes profesores. Hay que arreglar los adoquines de las calles. Sin embargo, no había nadie del personal que necesitaba. No solo eso, parecía que habían asaltado las cámaras acorazadas y los almacenes del ayuntamiento del distrito durante la evacuación y se lo habían llevado todo. Rita estaba sin medios para responder a las demandas de los residentes. También carecía del personal necesario para traer más personal o recaudar impuestos. El hecho de que la población total de Quinta se hubiera reducido a más de la mitad limitaba aún más los recursos que podía reunir. Con la ayuda de los aprendices y los voluntarios civiles, se las arreglaba como podía. Aún así, tuvo que admitir que la situación en era desesperada. Llevaba dos días sin pegar ojo y probablemente no volvería a hacerlo aquella noche. ¿Y bien? ¿Qué me dices? La casa nos pertenece a mi marido y a mí. Sí. ¿Tu marido? Ese despilfarrador aulló la delgada hermana menor, con los ojos inyectados en sangre. Prefiero que lo tiren todo si va para él. Bueno, adelante entonces. A Rita le pareció que las dos hermanas estaban a punto de empezar a pelearse físicamente. En circunstancias más pacíficas, quizá no se hubieran enzarzado en una discusión tan fea. Tal y como estaban las cosas, Quinta estaba aislada y el coste de artículos de primera necesidad como el agua y la comida se había disparado. La hermana mayor, a su manera, también estaba desesperada. Tanto que ni siquiera podía llorar la muerte de su padre. Rita recordó entonces que toda la Quinta estaba en crisis. Aunque simpatizaba con la difícil situación de las mujeres, no podía pasarse todo el tiempo ocupándose de asuntos privados. Señoras, ahora les comunicaré mi decisión como comandante en funciones de la guarnición. Rita endureció un poco su tono al dirigirse a ellas. La decisión es solo provisional, hasta que el gobierno real nombre a un oficial adecuado. Entendido. ¿Qué? Si es una decisión justa, supongo. Se encararon con Rita, primero el mayor, luego el menor y la miraron desafiantes. Al menos parecían dispuestos a escuchar. Quizá el título de comandante en funciones había tenido algún efecto. Y tal vez las espadas que colgaban de su cintura. La noticia de que una joven comandante en funciones había hecho callar a una turba hacía unos días ya se había extendido por todo el distrito. Rita respiró profundamente en para ordenar sus pensamientos y luego abrió la boca para hablar. Por ahora, te pido que mantengas el statu quo. Tú, la hermana menor, cuidarás de todos los bienes que te deje tu padre. Su valor se calculará cuando llegue mi sustituto, así que no vayas a vender nada, por favor. Una vez valorados los bienes, iniciaremos los trámites para repartirlos entre vosotras dos. Se dio cuenta de que se limitaba a pasar la verdadera toma de decisiones al personal del gobierno, pero ella no tenía conocimientos ni experiencia en esos asuntos. Era todo lo que podía hacer. Asumo que asignarás a alguien para que vigile, advirtió enseguida la hermana mayor. Para vigilar. Para que no vaya a vender nada. No voy a vender nada. De acuerdo, sí, prometió Rita sin pausa. Los soldados vigilarán la casa. Me aseguraré de que no llamen la atención, para que no estorben. Pero sin duda es una buena idea tener tropas cerca. Supongo que estás al tanto de los recientes saqueos. Preguntó Rita a la hermana menor. Cosas como esa pueden ocurrir. Los guardias estarán allí para proteger tus bienes más que para asegurarse de que no vendes nada. Por favor, piénsalo así. De acuerdo. Si estás dispuesto a enviar gente gratis, bueno, sí, sería estupendo. Maravilloso. Ni qué decir tiene que Rita no tenía intención de enviar a nadie a vigilar el lugar. Sabía demasiado bien que carecía del personal necesario. Pero las hermanas no conocían los detalles de la situación de la guarnición, y no había necesidad de informarlas. ¿Estás contenta, entonces, hermana mayor? No suenes tan hinchada, resopló la hermana mayor y cruzó los brazos sobre el pecho. Las dos mujeres cuadraron los hombros y se marcharon sin intercambiar otra mirada. Por detrás se parecían un poco. Una vez que desapareció por completo de su vista, Rita se desplomó sobre su escritorio y exhaló un largo suspiro. Eran las últimas por hoy. Estoy en mi descanso, declaró Amanda, ordenando sus sábanas y levantándose. No pronunció ni una sola palabra de agradecimiento a pesar del evidente calvario de Rita. Pensando que al menos ella misma podría, Rita dijo, gracias. Buen trabajo. Pero no he terminado. Tengo patrullas después de esto. Yo también, supongo. Rita sintió que se le hundía el corazón, pero supuso que era mejor que verse obligada a hacer más trabajo administrativo. Eso fue deprimente a su manera. Realmente no soy la persona más brillante. Amanda salió de la habitación y Duccio entró para ocupar su lugar. Gran trabajo. Lo siguiente son las patrullas, ¿no? Creo que voy contigo. Oh, vale. No podía parecer floja delante de una aprendiza. Haciendo acopio de toda la fuerza de voluntad que le quedaba, Rita se puso en pie y enderezó la espalda. Duccio, que en realidad seguía siendo un niño, era como el buen humor personificado. En los últimos días había soportado una carga de trabajo no muy diferente a la de Rita, suficiente para dejarlo exhausto, pero no dejaba que se le notara. En lugar de eso, se ofrecía voluntario para ayudar en cuanto tenía ocasión. Parecía reverenciar a Rita en una especie de Señora, me tomé la libertad de arreglar su equipo de maniobra vertical. Gracias. Pero recuerda, solo soy el comandante en funciones. No tengo ninguna autoridad real. Solo estoy tratando de hacer frente a las cosas como vienen. No deberías ser tan modesto. Eres súper fuerte. Rita se dio cuenta de que, por supuesto, lo que él apreciaba eran sus habilidades de lucha, y volvió a sentirse un poco abatida por... Sí, se me da bien, reconoció. Ah, y el dueño de la panadería nos dio un poco de pastel. Es muy dulce. Con mucha miel. Dijo que lo necesitaríamos para mantener nuestras fuerzas y poder cuidar bien su negocio. Comámoslos luego. Eso es un soborno abierto, no. Quizá la comida no pudiera evitarse, ella podría permitirlo tácitamente. No, probablemente era mejor mantener un estricto régimen de... La corrupción probablemente se extendió de tales intercambios triviales. Otro suspiro se escapó. Definitivamente no estoy hecho para el trabajo cerebral. ¿Qué pasa? Ah, nada. Rita se acercó al escritorio. Deberíamos ir a hacer las patrullas. ¿Yésum? Entonces irás a la panadería a devolver esos pasteles. ¿Qué? Duchio se tambaleó de sorpresa y consternación. Gracias a él, Rita sintió que su corazón y su mente se aligeraban un poco. Mirando por la ventana, observó nubes negras y grises que se superponían en el cielo lejano. Mala suerte, se quejó Yaret, temblando. Odio cuando llueve por la noche. Todos llevaban abrigos largos y la cabeza cubierta con capuchas, pero el desagradable frío se filtraba a pesar de todo. La lluvia caía tan fuerte que escocía. El tumultuoso ruido de hacía difícil oír sus propias voces sin estar uno al lado del otro. Matías se quedó entrecerrando los ojos en la oscuridad, con la espalda apoyada en la imponente pared de 50 metros. No sé sobre esto. Estaban en el lado norte de la quinta, donde la muralla del distrito se cruzaba con la propia muralla María. Hacia la puerta, el camino estaba sembrado de restos de chabolas de madera. Carbonizadas y negras, la mayoría habían perdido todo salvo sus esqueléticos soportes. El grupo había ocultado sus carromatos bajo algunos de los pocos que aún conservaban su forma original. Hacía tiempo que llovía, pero en el aire flotaba un leve olor a carbón. No hacía mucho que se había apagado el fuego. De un lugar a otro, el suelo estaba marcado con enormes cavidades en forma de mortero, signos de un bombardeo. Cuando Matías había evacuado, aún no se había producido el tiroteo. Que el barrio de chabolas estuviera sometido a un bombardeo tan violento solo podía significar. Los titanes estaban aquí. ¿Podría haber sobrevivido Rita? Era una soldado de la guarnición. Su trabajo habría sido enfrentarse a los titanes. Había recibido mucho entrenamiento y era difícil imaginar que hubiera caído. Sin embargo, los titanes de eran abrumadoramente poderosos y, como su nombre indicaba, enormes. Matías recordó los que había encontrado en su viaje. El titán que se había encaramado al tejado de los establos para luego deslizarse hacia abajo apenas pareció darse cuenta de que había perdido uno de sus ojos a manos del ancla de Bernard. Y el daño se regeneraba con una rapidez alarmante. ¿Podrían los humanos enfrentarse a semejantes abominaciones en su propia? No habían visto ninguno cerca del distrito, por ahora. ¿Sobre qué? Preguntó Jared. Esta lluvia. Es demasiado ruidosa. Podría haber un titán cerca y ni siquiera oiríamos sus pasos. No des por sentado que todos somos imbéciles como tú, se burló Klaus. Preferiría que no. Dilo otra vez. Desde luego que está bajando. Bernard se desabrochó la parte delantera de su abrigo largo, se puso las manos en la cintura y se acercó despreocupadamente a la pared. Parece que está amainando, pero me atrevo a decir que la prisa sigue siendo la mejor opción. Se flexionó hacia atrás y apretó los gatillos de las empuñaduras de ambas espadas, disparando simultáneamente anclas gemelas hacia el cielo. El estruendo del aguacero amortiguó el sonido de los cables cortando el aire. Aún así, todos oyeron el crujido de las puntas al impactar contra la superficie del muro. Los cables se tensaron y la postura de Bernard se convirtió en la de un hombre en un columpio con cuerdas, imposiblemente largas, que se extendían a ambos lados. Yo diría que tenemos suerte, afirmó Jared. La lluvia también está tapando el ruido que hacemos. Probablemente tenía razón. Si la noche hubiera estado despejada, habrían tenido que esconder los carromatos más lejos. Y en siempre existía la posibilidad de que alguien captara una llamada o un grito aunque permanecieran ocultos. Bernard se volvió y se agachó. Con un par de viajes bastará. ¿Quién quiere ir primero? Yared se adelantó. Si no te importa. Sí, sí, yo también. Nicky se acercó a Bernard y se levantó de un salto. Agarró uno de los cables con la mano derecha, fijó el pie derecho en el equipo de maniobra vertical situado sobre la cintura de Bernard y se impulsó hacia arriba. Yared repitió más o menos el mismo proceso, solo que más despacio y sin prisas. Parecían estar de pie sobre la cintura de Bernard, pero en realidad su peso era soportado por los cables ahora implantados en la pared. Bernard, por su parte, parecía perfectamente relajado. Por los cielos, entonces. El bigotudo XMP maniobró las palancas incrustadas en las empuñaduras de las cuchillas. Se disparó gas comprimido y los cables empezaron a enrollarse. Las tres figuras iniciaron un suave ascenso. Se movían más despacio de lo que Matías esperaba. Sin duda, Bernard había ajustado la velocidad del mecanismo de rebobinado. De vez en cuando daba patadas contra la pared mientras ascendían en rappel hacia la oscuridad. ¿Impresionante? No te mojes el arma en, advirtió Klaus, tan antipático como siempre. No lo haré. Al cabo de un rato, Bernard volvió solo, con cara de estar sentado de nuevo en un columpio. Supongo que has comprendido lo básico. Sí, respondió Matías asintiendo con firmeza. ¿Te importa si voy primero? Se aseguró de preguntar a Klaus. Caminando hacia Bernard, Matías se agarró a uno de los cables, puso un pie sobre el equipo y dio una patada en el suelo para saltar. Se tambaleó un poco, pero consiguió mantener el equilibrio. La escopeta que llevaba atada al muslo le estorbaba un poco. ¿Llevas guantes, supongo? Estupendo. No te agarres demasiado fuerte. Usa la cabeza de una vez, murmuró Klaus, poniendo su propio pie sobre el equipo de maniobra vertical. Todos a bordo. Bien, allá vamos. En cuanto Bernard dijo esto, el cable que Matías tenía en las manos empezó a deslizarse hacia abajo, y otra vez hacia abajo. Ya veo. De hecho, habría sido obvio si hubiera usado la cabeza. El cable se enrollaba poco a poco, lo que significaba que su mano se acercaba al ancla. Si intentaba sujetarse sin guantes, su piel se desgarraría gravemente. Mantén la boca cerrada, aconsejó Bernard. No querrás morderte la lengua. Ascendieron a través de la lluvia. Se balanceaban en arcos alejándose de la pared cada vez que Bernard daba una patada. Matías se dio cuenta de que estaba procurando que no chocaran con la superficie. Si hubiera sido pleno día y no hubiera llovido, probablemente habrían podido ver a lo lejos. Habrían tenido la sensación de volar. En cambio, ya fuera por la lluvia torrencial de o por la forma en que bloqueaba sus líneas de visión, Matías tenía la ilusión de que se estaba sumergiendo cada vez más en una vasta extensión de agua. Y eso a pesar de que era al revés y se estaban elevando. Raro. Y aquí estamos. Está mojado y resbaladizo. Ten cuidado. Matías tragó saliva. Justo delante de él estaba el borde superior de la muralla. El viento era, como era de esperar, más fuerte que abajo. Bernard tenía ambos pies apoyados en la pared, manteniéndolos firmes, pero ni siquiera así podía amortiguar del todo su movimiento lateral. Por encima de ellos, Nicky vigilaba ambos tramos. Habiendo comprobado ya la frecuencia de las patrullas, y ocultos e inaudibles bajo la lluvia, lo cierto era que no tenían motivos para temer ser descubiertos. Jared bajó su enorme cuerpo y extendió un brazo. Matías lo cogió y se dejó levantar. Sus pies estaban sobre la superficie plana de la pared antes de que pudiera siquiera pensar en el terror de caerse. Al igual que la primera vez, la pared le pareció sólida y segura, y le proporcionó una sensación de estabilidad comparable a la de estar de pie sobre un suelo de piedra. Matías se volvió hacia quinta. Aún era temprano en la noche. Se veían numerosas luces hacia el centro. ¿No significaba eso que la mayoría de los residentes estaban sanos y salvos? Uf. Jared se cruzó de brazos y contempló la ciudad. No parece que hayan entrado. Klaus usó su propia fuerza para levantarse. ¿Qué era lo que habíamos oído? Dijo. Pero siempre existía el peligro de que los titanes entraran después de enviar el informe, objetó Matías. No teníamos por qué preocuparnos. Bernard enrolló el último tramo de alambre y subió un poco descortésmente para unirse a ellos. Vimos gente de guardia aquí arriba. Y la puerta estaba bien cerrada. Ninguna de las cuales parece apropiada para una ciudad en ruinas, ¿eh? Supongo que sí. Estamos realmente bendecidos. Bernard tiró de los anclajes y los introdujo también. Atravesó la pared y giró sobre sí mismo para quedar de espaldas al interior. Luego, de una manera desarmante y sin tiempo para que nadie interviniera, se lanzó hacia atrás en el aire. ¿Qué? Inmediatamente se oyó el duro crujido de los anclajes al clavarse en la superficie de la pared. Matías se acercó y vio a Bernard colgado de unos cables tensados, a un metro de profundidad, con los brazos estirados pero el cuerpo bien sujeto a la pared. ¿Quién quiere el tour primero? No deberías asustarnos así. Pensé que te habías caído. Disculpas. Matías se dio cuenta de que Bernard y los demás le observaban sonrientes. Todos ellos eran de dudosa moralidad y, además, unos imbéciles. Suspiró y dijo, yo iré primero, si te parece bien. ¡Jú! Bernard se burló de él con una sonrisa. No hay prisa. Tu amada está encerrada dentro del muro. No irá a ninguna parte. Podemos irnos. Matías se agachó. Dio la espalda a Quinta, se puso boca abajo y empezó a bajar las piernas con cuidado. Los dedos de los pies encontraron el hombro de Bernard. Asegurándose de que su pecho estaba apoyado en la pared, dejó que sus piernas llegaran aún más lejos. Finalmente las plantas de sus pies aterrizaron en sobre la superficie del equipo de maniobra vertical. Empezó a transferir su peso, dejando que soportara el esfuerzo. Al mismo tiempo, buscó a tientas el cable, lo encontró y lo agarró con fuerza. Hecho por expertos. Podrías quedarte callado. Afortunadamente, el fastidio de Matías se anteponía a su conciencia de la altura y a cualquier temor. Bajaron Matías y Klaus I, seguidos por Jared y Nicky. Bernard liberó los anclajes alojados a unos 50 metros de altura con un movimiento práctico de las muñecas y volvió a tensar rápidamente los cables. La ciudad nocturna estaba tranquila, en parte debido a la lluvia y en parte al hecho de que la mitad de la población había huido. La quietud era mayor de lo que Matías había imaginado, y empezaba a dudar de si había necesitado escapar de con tanta prisa. Pensé que la ciudad estaría en peor estado, con la gente desesperada por el aislamiento. De estar rodeados de titanes. Podría ser una historia diferente a la luz del día. Jared podría haber sido fácil de llevar, pero también era realista. Al principio se mantuvieron pegados a la muralla, acercándose a uno de los pasadizos más anchos que irradiaban desde el centro. No era de extrañar que llevara algo de tráfico, y oyeron el bullicio de charlas y pasos. Aunque solo llevaba unos días fuera, Matías sintió una oleada de nostalgia. Fuerd difería de Quinta en todo lo posible, desde el diseño de sus edificios hasta el tamaño de las calles principales e incluso los olores del aire. —Un momento, por favor. Bernard hizo un gesto con la mano para que todos se detuvieran. —Matías, quizás sea un buen momento para que nos aclares dónde se guardan estos tesoros. Todas las miradas se centraron en él. Era comprensible que quisieran saber la dirección general, para dirigirse hacia allí con eficacia. Matías, por su parte, ya no necesitaba la compañía de la banda ahora que estaba dentro de Quinta. —¡Claro! —dijo. —¿Dónde está? —preguntó Klaus. —El distrito residencial al este. —No muy lejos de aquí. —Ya veo, más cerca del lado interior. —Obvio cuando lo piensas. Bernard se llevó una mano a la barbilla, pensando en algo. —Significa que es la mansión. —La de tú, padre. —Lo había adivinado de un tirón. —Sí. —Aún así, imagino que la mansión será bastante grande. —¿Necesitaremos tu ayuda? —No deberías tener ningún problema. Bajo un gran árbol en la esquina noreste del patio, hay una trampilla de hierro. —¿Abre la Y? —Bien, suena bien, dijo Nicky. Matías asintió. —Deberías encontrar el tesoro de mi padre dentro. —Bien, eso es todo. —¿Qué quieres decir con «es eso»? —preguntó Bernard. —Es hora de que nos separemos. —¿Para siempre? —No seas tonto. —Me entristeces, Matías, esperando separarnos así. —¿Pero por qué no? —No se puede estar seguro de que el tesoro está ahí. —Esto vino de Klaus. Matías apretó los dientes. —No confías en mí. —Bueno, somos forajidos, dijo Nicky sin una pizca de vergüenza. Jared se cruzó de brazos y asintió. —Así son las cosas. —Vamos, podemos ser amigos un poco más. —Claro, hasta que confirmes que el tesoro existe. Los ojos de Matías parpadearon a ambos lados de la carretera. —Conocía la ciudad como la palma de su mano, pero aún no estaba seguro de poder darles esquinazo a los cuatro. —Si intentaba algo ahora, acabaría atravesado por una pistola o por una de esas anclas. —De acuerdo, aceptó, sin alternativas. —Buena respuesta. —Bernard se volvió hacia el resto de su grupo. —Ahora que sabemos hacia dónde nos dirigimos, sugiero que nos dividamos. —Sí. —Así es más fácil trabajar, asintió Klaus. —Cinco de nosotros solo llamaríamos la atención, comentó Jared. —Bernard le saludó con la cabeza. —¿Serían tan amables de procurarse una carreta? —Nos encontraremos. Se lanzó a explicar con precisión dónde se encontraba la mansión Kramer. El forajido y antiguo miembro de la brigada de policía militar parecía saberlo todo. —Sólo mantén un ojo en la mansión más grande de la calle. —Nos adelantaremos y haremos los preparativos para cargarlo todo. —Claro. —Suena bien. —Ahora bien. Bernard se volvió de nuevo hacia Matías y Nicky. —Si ustedes dos quieren acompañarme. —¿Algún problema? —No. —¡Qué asco! Nicky tenía la lengua fuera de la capucha y estaba cogiendo gotas de lluvia. Matías sospechaba que nunca entendería el funcionamiento de su cerebro, ni en cien años. —Maravilloso. Os veremos a los dos más tarde. Klaus y Jared respondieron a las palabras de Bernard con asentimientos superficiales y se marcharon. Los tres que quedaban avanzaron rápidamente bajo la lluvia. Matías se pegó a los callejones siempre que pudo. Conocía bien la zona desde su más tierna infancia. Era como su patio trasero. Se cruzaron con varias personas en... pero no parecieron llamar la atención. Los largos abrigos y capuchas que llevaban para protegerse de la lluvia ayudaban a ocultar la curiosa combinación. De ex soldado bigotudo, ladrón menudito de edad incierta y heredero de una asociación de comerciantes. Con el tiempo se adentraron en un barrio de altos muros de piedra. Muchos de los edificios tenían grandes patios interiores por los que entraba mucha luz natural. La característica hacía que los muros de la calle no tuvieran adornos y fueran bastante sobrios. La mansión en la que vivía Matías era una de ellas. Podemos entrar por aquí. Los condujo a la entrada trasera de la mansión. Nicky miró hacia arriba y hacia abajo por la estrecha calle lateral y luego hacia la mansión Cramer. ¿Todo esto es tu casa, Matías? Es grande. Realmente grande. Casi nadie pasa por aquí. Y además es de noche, y llueve, y griega. Todos los que vivían aquí eran ricos. Habrían sido los primeros en evacuar. No quedarán muchos en este barrio. Exactamente. Si pasa alguien, es muy probable que sean forajidos como nosotros. O soldados que quieren atraparlos, continuó Bernard. Una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Esto es algo que he estado considerando desde que llegamos aquí, pero parece que alguien está manteniendo un nivel muy alto de ley y orden. Me pregunto si, para variar, los soldados estarán haciendo su trabajo. Pasó la mirada por las otras mansiones de la calle. No hay signos de saqueo. Nada que sugiera una invasión de los pobres. Sí, todo un milagro. ¿En serio? Por supuesto, Matías pensó inmediatamente en Rita. ¿Estaba ayudando de alguna manera a mantener la paz en...? Tenía que hacerlo. Se entregaba la tarea con el doble de pasión que cualquier otro. Esto también es una suerte para nosotros. Aumenta las probabilidades de que el tesoro por el que estamos aquí siga intacto. ¿Cierto? Matías tenía un conflicto. Esperaba que la fortuna estuviera a salvo, pero solo para que no cayera en manos de ladrones. Matías dio un paso hacia la puerta de madera que servía de entrada trasera a la mansión. La superficie estaba chapada en hierro y una pesada cerradura aseguraba los bordes. No iba a ser fácil de romper. ¿Cómo quieres hacerlo? Saltamos de nuevo el muro, preguntó Matías. Vaya, le estás cogiendo el truco a esto. Deberíamos saltar el muro otra vez, dijo Bernard, imitando la voz de Matías. Dicho como si fuera completamente normal. ¿Desayunamos? Hoy hace frío, ¿nos ponemos un abrigo? Volvemos a saltar el muro. El tono del hombre era más burlón que amistoso, y Matías le habría golpeado de no estar familiarizado con la destreza marcial del antiguo soldado. Apenas controlándose, Matías preguntó, ¿y cómo vas a entrar? Bueno, tenemos a Nicky con nosotros. Seguidamente te interesaría presenciar su particular pericia. ¿Su experiencia? Nicky ya estaba sujetando el candado y mirándolo con profunda concentración. Lo soltó un momento y hundió una mano en su largo abrigo para rebuscar en su interior. Cuando reapareció era con una colección de finas varillas metálicas. ¿Te importa si subo al escenario? Volvió a ponerse en cuclillas ante la cerradura, sujetando la mayor parte de las varillas entre sus labios. Pellizcó la restante entre dos dedos y la introdujo en el mecanismo de la cerradura. Sí, obvio que eres rico, este es bastante inteligente, comentó a pesar del metal en su boca. Nicky, puede abrir cerraduras. Claro. ¿Qué más crees que está haciendo? ¿Cocina? Hace música. Matías podría jurar que cuando se trataba de molestar a la gente de, el forajido era un genio. Por cierto, Matías. No estoy seguro de aprobar a un caballero que se queda parado mientras una dama se empapa bajo la lluvia. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza al joven Kramer. Lo siento. Se acercó a toda prisa, se estiró por encima de Nicky y se abrió el abrigo para que no se le mojaran las manos. No está un poco oscuro, le preguntó. Todo está en el sonido y el tacto. Matías lo interpretó como que no necesitaba iluminación para forzar una cerradura. Al cabo de un rato, Nicky asintió y giró la cabeza para mirar a Matías. Jiji. Lo tienes abierto. En lugar de responder, se llevó el candado desencajado a la cara. Apenas había pasado tiempo. Cuatro, quizá cinco minutos como mucho. Matías se levantó con una sensación de vértigo. Cuando vuelva a Fuert le diré a mi padre que cambie las cerraduras. ¿Puedo ayudarte a elegir? Estaremos bien. Merece la pena escuchar los buenos consejos, reprendió Bernard. Echó la mano hacia delante y abrió rápidamente la puerta. Pasaron los tres. No estaba lejos del patio. Recorrieron en línea recta un pasillo de techo curvo. Olores familiares, de follaje y de madera perfumada, flotaban en el aire. Los pensamientos de Matías fueron arrastrados a un recuerdo, el recuerdo del día en que Rita y él se conocieron. Parecía que solo habían pasado horas, pero también podían haber pasado siglos. Ah, sí, maravilloso. Este aire de refinamiento. Este aroma de riqueza, de poder, de erudición. Bernard parecía bailar mientras caminaba. Matías le ignoró y se dirigió hacia la esquina del patio. Pisando sobre la superficie embarrada, continuó hasta llegar al pie del árbol. Esto es todo. ¿Dónde? Nicky miraba a un lado y a otro. Déjame abrirlo. Matías dio una patada con los zapatos para quitar la suciedad, dejando al descubierto la placa de hierro que había debajo. Se agachó y, sin importarle mojarse, pasó los dedos por el mango. El metal estaba frío a través de los guantes. Se tensó y se levantó con todas sus fuerzas. Oh, genial, Nicky ofreció la más vaga de las impresiones. Cuando la placa estaba medio abierta, Matías la mantuvo quieta. Así evitaba que la lluvia inundara la sala subterránea. Bernard se acercó y echó un vistazo al interior. Algo que sugiera que ha sido saqueado. No, le informó Matías. No vimos ninguna huella. ¿Y por qué cubrirlo con suciedad, si estaba vacío? Buenos puntos. Supongo que es del tamaño de la habitación de una casa normal. Los pensamientos de Matías se dirigieron a los dormitorios de la casa de Rita. Nunca los había usado, pero había estado dentro. Sí, bastante. Creo que voy a echar un vistazo, entonces. Por favor. No hay razón para que entremos todos. Bernard dirigió la mirada hacia los claustros que rodeaban el patio. ¿Serían tan amables de esperar un poco? Los dos. No os mojaréis si os quedáis ahí debajo. Bien. ¿Qué quieres hacer con la tapa? Supongo que se puede abrir desde dentro. Sé que no haría una que no lo hiciera. Así es, sí. Entonces siéntete libre de cerrarla. No estaría bien que se mojaran los tesoros. Y la iluminación. Yo no estaría tan desprevenido. Bernard se abrió el abrigo y sacó una linterna de debajo. Impresionante. Matías asintió y se hizo a un lado, levantando la tapa de hierro hasta que quedó vertical. Bernard bajó sin vacilar. Desde abajo se oyó el sonido de un pedernal al ser golpeado, e inmediatamente brotó una pálida luz. Bien. No hay problemas con el flujo de aire, sonó su voz. Estoy cerrando la tapa. Dando marcha atrás, Matías cerró la trampilla. Se dio cuenta de que Nicky se había trasladado a los claustros. Y que sostenía su rifle en las manos. No parecía apuntar a nada, pero momentos antes, el arma había colgado de su hombro en un cinturón de cuero dentro de su abrigo para que no se mojara. ¿Por qué? Matías empezó a preguntar, pero la respuesta apareció en su mente. Ella estaba dispuesta a actuar si Matías no cumplía su parte del trato si las riquezas ocultas no se materializaban, o si intentaba huir. Después de trabajar tanto, Matías dio con la horrible verdad. Bernard no tenía ninguna razón para no deshacerse del allí mismo, existiera o no el tesoro escondido. En todo caso, le convendría deshacerse de Matías. Si las obras de arte estaban todavía allí, Matías tenía buenas razones para creer que lo estaban. Matarlo eliminaría a la única persona en el mundo que podría identificar a los ladrones. Así disminuirían considerablemente las posibilidades de que la brigada de la policía militar fuera a por ellos. No es bueno. No. Bien. Los dedos de Matías recorrieron el interior de su abrigo largo y llegaron hasta su muslo. Liberó la escopeta de su cierre y acercó la otra mano de para sujetarla transversalmente sobre su estómago. Puede que llegue el momento en que realmente lo necesite. Niki tenía la boca de su rifle apuntando hacia el suelo, no podría disparar de inmediato. Apretaba con la mano libre las ventanas y puertas que bordeaban los claustros, manteniendo a Matías en el rabillo del ojo mientras inspeccionaba el interior. En el primer piso se encontraban la cocina, el comedor y las dependencias de la servidumbre, por lo que pocas de las puertas estaban cerradas. Matías se acercó al claustro como si todo fuera normal. Quería mantener las distancias, pero Niki podría sospechar si se demoraba bajo la lluvia. Cruzó sobre la tierra con los zapatos mojados. Llegó al suelo de losas de piedra de los claustros. ¡Alto ahí! La voz no era la suya. Tampoco era la de Niki. Había emanado del pasillo de la entrada trasera que habían atravesado. Matías levantó la cabeza. Un soldado con el pelo muy rapado tenía el fusil en alto. Parecía lo bastante joven como para ser aún un muchacho, más joven que Matías. Y, sin embargo, llevaba el uniforme de un soldado de la guarnición. Quizás solo tenía cara de niño. Todo el cuerpo del chico temblaba. Matías lo percibió incluso en, aunque estaban a más de cinco metros de distancia. El chico solo podía estar viendo la escena como un encuentro con unos sinvergüenzas que estaban robando a una familia adinerada. ¿Cómo podía saber que eso era solo la mitad de la verdad? Matías levantó la escopeta solo por reflejo. El movimiento abrió la parte delantera de su abrigo. El arma en sus manos estalló abruptamente. ¿Lo qué? No, se las había arreglado para apretar el gatillo por error. Hubo un sonido más adelante como un huevo rompiéndose. Oyó a Nicky tragar saliva cerca. Matías levantó la vista. El chico de antes empezaba a caer hacia atrás. Le pasaba algo en la cara. Algo había cambiado. Faltaba algo. No me digas. Matías por fin se dio cuenta de que el lado derecho de la cabeza del chico había desaparecido, volado por los aires. Cada segundo que pasaba se sentía más largo. ¡Duchio! Esta vez fue una voz femenina la que gritó. Una voz familiar. Una que rebosaba vitalidad. Pero ahora estaba teñida de asombro y desesperación. A su paso apareció corriendo una mujer vestida con el uniforme de la guarnición. La voz tenía que ser la suya. Una camarada o algo así del chico cuya cabeza estaba medio oída. Un aullido se le atascó en la garganta cuando vio al chico en plena caída. Corrió hacia él, extendiendo los brazos, pero llegó demasiado tarde. El chico se desplomó sobre el suelo de piedra. Las entrañas de su cabeza salpicaron, enyesando las piernas y los zapatos de la mujer. ¿Levantó la cabeza? Matías ya lo había adivinado. Por supuesto, tenía que serlo. Rita. Se habían reunido. Su boca se abría y cerraba mientras jadeaba en busca de aire. ¿Por qué? Suena un disparo junto a Matías. Los fuegos artificiales chisporrotearon en la pared junto a Rita. Matías tardó un momento en comprender lo que había ocurrido. Nicky había disparado su rifle. Por ahora, dijo Nicky, despreocupada. Cogió a Matías por el cuello y lo arrastró con una fuerza que parecía contradecir su constitución. Mientras tanto, seguía disparando con una mano a, transformando la pared donde había estado Rita en un desastre lleno de viruelas. Ocurre a menudo, dijo, con una voz sin tensiones. La increíble fuerza con la que arrastraba a Matías no había cambiado. Porque siempre me dejo arrastrar por esta gente, reflexionó Matías como si se tratara de otra persona. Nicky se movía con pasos rápidos y estaba casi en la puerta que daba a la habitación de la esquina. Tiró el rifle al suelo, abrió la puerta y metió a Matías dentro antes de seguirle detrás. Estaba oscuro, salvo por un cuadrado de luz pálida que brillaba a través de la pared una ventana. Nicky arrancó la escopeta de las manos de Matías. Apuntó a la ventana y disparó. Matías quedó ensordecido por el estruendoso ruido al estallar las contraventanas desde el centro. La escena de hace unos momentos se repitió en sus pensamientos. La cabeza del chico, destrozada. Rita apareciendo, con los ojos desorbitados de angustia y horror. Su mano tendida hacia el cuerpo que se desplomaba. Sus ojos incrédulos se volvieron hacia Matías. Rita preguntándole, ¿por qué? Él no supo qué responder. Rita. Poco a poco recuperaba la audición. Sí, sí. Primero salimos. Nicky tiró la escopeta a un lado y utilizó ambas manos para agarrar a Matías por la ropa. Tiró de él hacia delante, aprovechando el impulso para catapultarlo contra los restos de las persianas. Hubo un impacto y luego una repentina sacudida de dolor. Luego vino la sensación de estar en el aire. Matías entró en una calle estrecha junto con los fragmentos de las persianas, y empezó a caer. Incapaz de darse la vuelta, se estrelló contra la dura superficie adoquinada. La lluvia y el frío se cebaron con él. Un charco de agua mugrienta le salpicó la cara. Cuando miró, vio que Nicky había aterrizado silenciosamente a su lado. Lo cogió por el cuello y tiró de él para ponerlo en pie. Una parte de su cerebro se dio cuenta de que estaba en una calle lateral. A ambos lados se alzaban oscuros muros de mansiones. Se sentía claustrofóbico, como si le estuvieran acorralando. El cielo era estrecho y distante, pero la lluvia llegaba como si la estuvieran volcando desde una olla. La misma escena se repetía una y otra vez. La cara del niño soldado, destrozada. Rita apareciendo, corriendo hacia el niño. El torbellino de emociones en sus ojos. Tendré que explicarlo. ¿Pero cómo? ¿Qué podía decir que le hiciera entender? ¿Cómo podría justificar lo que había hecho? Hmm, por ahí. Nicky empezó a andar, arrastrando a Matías tras ella. No había perdido la compostura. Actuaba exactamente igual que de costumbre, tarareando para sí misma una melodía desafinada, acariciando la pared sin motivo aparente. No parecía haber lógica ni continuidad en nada de lo que hacía. Excepto que tal vez eso no fuera cierto en lo que respecta a su supervivencia, sus acciones no se habían desviado ni una sola vez del objetivo. Nicky se detuvo y asomó la cabeza por el lateral del edificio. Estaba comprobando la situación en la carretera. Ah, eso es lo que yo llamo buena sincronización. Observó un rato más y luego se adelantó sin ceremonias. Matías se vio arrastrado a la carretera con ella. Se acercó una carreta. Un hombre la conducía, mientras otro permanecía de pie en el carro descubierto. Nicky paseaba por la calle sin preocupación aparente, con el brazo colgado del hombro de Matías. Ya estaban completamente empapados, y el pelo de Matías le colgaba húmedo sobre la frente. El carro empezó a aminorar la marcha y acabó por detenerse junto a ellos. «Pasa algo», dijo el conductor desde debajo de su capó. La voz pertenecía a Klaus. «Creo que Bernard está castigado», dijo Nicky, subiendo al vagón. «Maldita sea», maldijo Klaus. El hombre del carro a juzgar por su tamaño, Jarrat extendió dos brazos voluminosos hacia la carretera. «Son cosas que pasan, supongo», dijo el anciano. Agarrando a Matías por ambos lados, lo hizo ligeramente en el aire y lo dejó toscamente a su lado. «Necesitaremos salir de aquí, por ahora». «De acuerdo». Sin pausa, Klaus azuzó al caballo. El carro empezó a moverse y la vibración sacudió a Matías de arriba abajo. Le dolían las articulaciones por la caída anterior. Cuanto más se alejaban de la casa de su infancia, más ganas tenía de vomitar. «Rita». Incapaz de soportarlo, Matías se inclinó sobre el borde del vagón y vomitó un poco. La lluvia lavó los jugos de la calle. Las cosas no iban bien. No se suponía que fueran así.